Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar otro cierre de mercado, muchachos, cierre de semana, semana difícil para los mercados, semana negativa con el Dow Jones cerrando el día de hoy 366 puntos hacia abajo, 1,12% de corrección 0.48 para el S&P 500 que también está entrando en territorio de corrección por debajo del 10%, tenemos el Nasdaq cerrando positivo apenas 0.38, esto fue provocando un mercado que se mantuvo durante todo el día en verde por los trends de Amazon del día y el smoka también retrocediendo 1.32, ¿a qué se deben esta caída? Los bonos, ciertas compañías también que no han presentado muy bien y las tensiones geopolíticas que tenemos allá afuera muchachos, hoy recibimos también datos de inflación que lo vamos a poner a continuación, que fueron datos que salieron por lo menos a las estimaciones, que los tenemos acá muchachos, los datos de inflación subyacente mensual 0.3, se esperaba 0.3, también tenemos el mensual que está cayendo 3.8 a 3.7, que muestran que la inflación por lo menos está en el camino de seguir retrocediendo por ahora, tenemos el regular que está sin ningún cambio, se mantiene ahí a 3.4% y tenemos el gasto, gasto personal que se estaba esperando a 0.5 y el gasto sale a 0.7%, el salud del consumidor con estos datos nos está indicando que está bien allá afuera, ok, están saliendo por debajo de estimaciones, más que todo el suyo asente y el otro se está manteniendo, pero la inflación no está subiendo, son datos relativamente positivos, el mercado sí se lo estaba tomando a primera hora, luego se viene hacia abajo, recordad que estamos en un viernes y el miedo que también se está apoderando del mercado muchachos allá afuera, también tuvimos datos de expectativas de inflación, ok, por la Universidad de Michigan, están saliendo también por encima de estimaciones, estaba esperando 3.8, está saliendo la estimación del 4.2%, el consumidor está viendo que la inflación muchachos se mantenga elevado, 4.2, ok, también tenemos las provisiones de inflación a 5 años se mantienen, ok, por lo menos las estimaciones a 3% de un 2.8%, expectativas y confianza del consumidor también lo tuvimos, expectativas 59.3% de 60.7% que se estaba esperando y venimos de un 66%, tenemos la confianza 63%, estaba esperando que venimos de un 68.1%, retrocediendo tanto en expectativas como confianza, 63.8% es lo que salió al día de hoy muchachos, los datos macroeconómicos que recibimos el día de hoy, los datos de inflación estuvieron ayudando a primera hora, pero luego el mercado se da la vuelta, mucha presión en nuestras inversiones por el rendimiento de los bonos, ciertas compañías que no están presentando muy bien o dándonos una orientación débil para el siguiente trimestre, esto está afectando al mercado y lo que está pasando allá en Israel también, vamos a ver que nos depara la próxima semana, la próxima semana tenemos muchachos que no se nos olvide a la decisión por parte de la Reserva Federal, que nos va a decir, si continúa con la pausa, que según el mercado la Reserva Federal no va a hacer ningún movimiento y tenemos acá el calendario para la semana muchachos, no tenemos nada importante para la luna, así que nos vamos al martes 31, último día de negociación del mes de octubre, ojo, si terminamos octubre negativo, peligroso, estamos rompiendo en los índices SP500 y Nasdaq, hemos roto, ok, o hemos sobrepasado ya un retroceso saludable, estamos en una corrección, el miedo se está apoderando, se puede apoderar más del mercado, vamos a ver la Reserva Federal, vamos a ver el hoyo donde hemos caído, también earnings importantes que se están esperando para la siguiente semana, por ejemplo, los earnings de Apple que tiene mucho peso en el Nasdaq, que la puede seguir ayudando a recuperarse, se presenta muy buenos números, buenas proyecciones, pero si a Apple le va mal, vamos a seguir cayendo, porque son compañías que tienen suficiente peso para mover el mercado y lo hemos visto esta semana, ok, tenemos el calendario ahí muchachos para la siguiente semana, martes 31 de diciembre tenemos índice de costos laborales, esto es a las 8 y media de la mañana, precios de vivienda, también tenemos confianza en el consumidor por la Conferboard que se está esperando 100, también tenemos PMI de Chicago, no tenemos proyecciones en este momento, nos vamos al miércoles primero de noviembre, miércoles donde la Reserva Federal, ok, nos va a decir si continúa con la pausa o hace una subida si nos sale con una sorpresa ahí, ok, 8 y 15 estamos recibiendo cambio de empleo no agrícola, datos de empleo, eh, ya viene para esta semana muchachos, este es el sector privado, ADP, no tenemos proyecciones hoy viernes, vamos a ver si la ponen entre sábado y domingo tenemos el PMI manufacturero para octubre 9.45, se está esperando 50% el PMI manufacturero del ISM para octubre 49, también tenemos el índice del precio del sector manufacturero del ISM, no tenemos proyecciones, aquí tenemos la encuesta de oferta de empleo tampoco tenemos proyecciones hasta el momento, tenemos inventario de petróleo y tenemos muchachos comunicados de la Reserva Federal sube o continúa con la pausa, según los analistas, según el mercado, esta decisión sale a partir de las 2 de la tarde, 2 y media sale Power en conferencia de prensa, se está esperando, como podemos ver acá, que se mantenga en el rango de los 5.25, 5.50 sin ningún cambio, es lo que se está esperando en los intereses, que la Reserva Federal no haga ningún movimiento aunque ciertos analistas dicen que la Reserva Federal, como está los números de la economía ayer que aceleró de Producto Interno Bruto ese 4.9% que muestran que tenemos una economía muy fuerte, es posible que mete presión a la Reserva Federal para más subir los tipos de intereses, pero yo creo, te lo hemos contado de hace ya varias semanas de la última comparecencia de Powell, según el tono que él estaba hablando, para mí la Reserva Federal 2023 ya no va a ser más subida de tipos de intereses al menos que los datos del CPI revienten con fuerza el 14 de noviembre que salen los de octubre ok, por a mí la Reserva Federal ya dejó de subir los tipos de intereses, por lo menos 2023 y vamos a ver 2024 que se está esperando un recorte en los intereses, es lo que se espera para 2024 todo va a depender de cómo esté la inflación, si es capaz de alcanzar el 2% que es el objetivo de la Reserva Federal ok, continuamos muchachos, esto es para el miércoles, datos importantes datos que van a mover el mercado, decisión que van a mover el mercado dependiendo de lo que diga Powell y la decisión que tome la Reserva Federal vamos al jueves 2 de noviembre, tenemos a las 8 y media nueve peticiones de subsidio por desempleo, no tenemos proyecciones tenemos productividad no agrícola para el tercer trimestre tampoco tenemos proyecciones, costes laborales, unitarios, tampoco tenemos proyecciones tenemos pedidos de fábrica mensuales y tenemos la hoja de balance de la Reserva Federal esto es a las 4 y media, pasamos al viernes 3 de noviembre tenemos más datos de empleo para el viernes, esto es datos del sector de gobierno números que los tira el gobierno, ok el viernes a partir de las 8 y media estamos recibiendo también los ingresos medios por hora dice Aaron Powell, tanto el mercado laboral como los salarios están regresando a mínimos o a intervalos que los teníamos antes de enfermedad vamos a ver que nos dicen estos datos, ok ingresos medios por hora, no tenemos proyecciones tenemos mensual, sí, un crecimiento de 0.3% nóminas no agrícolas, se están esperando puestos de trabajo llenados para octubre 172.000 veremos si sale estimaciones por debajo o por encima y cómo se lo toma el mercado, ok tasa de participación laboral a las 8 y media también, no tenemos proyecciones tenemos tasa de desempleo que se está esperando que se mantenga 3.8% la tasa de desempleo y tenemos el PMI compuesto del SP global para octubre 51% y tenemos el PMI de servicios 50.9% sabes que esto siempre tiene que estar por encima del 50% para estar positivo 9.45% tenemos muchachos el PMI de servicios para octubre 50.9% son los datos más importantes que vamos a estar recibiendo, ok la próxima semana también tenemos el índice del ISM de empleo en el sector no manufacturero y también tenemos el PMI no manufacturero del ISM ok, lo más importante para resumir esto muchachos, el calendario ok, los datos más importantes que van a estar esperando durante la semana nóminas privadas del sector del ADP, ok, del sector privado puestos de trabajo para octubre también tenemos la decisión por parte de la Reserva Federal sube o continúa con la pausa tenemos ingresos medios por hora y también tenemos las nóminas del sector de gobierno 172.000 puestos de trabajo que se están esperando la tasa de desempleo, también los PMI vamos a ver que nos dicen los PMI, como se lo toma el mercado va a ser una semana cargadita también de earnings muy importantes uno de los más fuertes que se está esperando son los de Apple, ok y la reunión, la decisión por parte de la Reserva Federal son datos, ok, micro y macro económicos que vamos a estar recibiendo que pueden mover el mercado nos pueden sacar de donde estamos o nos pueden seguir hundiendo más en el territorio de corrección pero si estamos cayendo más son oportunidades para nosotros y estamos aprovechando ok aprovechamos los retrocesos, los impulsos vamos a aprovecharlos para sacar algo de ganancia algo de profit, por lo menos muchachos así que es lo más importante que tenemos para la siguiente semana vamos a pasar a revisar también el índice del miedo como lo tenemos hasta el momento para ir a revisar también ciertas noticias y el índice del miedo muchachos lo dejamos así 24, entrando en miedo extremo si la Reserva Federal hace caer el mercado la próxima semana si los otros datos macroeconómicos hacen tumbar el mercado los datos de empleo esto va a caer con más fuerza o sea, vamos a entrar más en territorio de miedo miedo extremo y con nosotros estamos en miedo extremo recuerda nosotros compramos el miedo nosotros compramos el pánico en pánico allá afuera para muchos nosotros lo aprovechamos a seguirnos cargando de compañías de calidad ok nosotros le compramos al miedoso y recuerda que como está todo verdecito le vendemos al que se está metiendo en FOMO nosotros vendemos en resistencia compramos en soportes y compañías de calidad más del 80% de tu portafolio debería estar en compañías buenas compañías fuertes ok y el resto para especular ok especular muchas compañías de especulativas que también las tenemos en muy buena zona pero tú sabes que la especulación es especulación es billete de lotería a veces nos va a salir buena la jugada a veces nos va a salir mala jugada si ahorita en una compañía de calidad estamos retrocediendo estamos comprando y esta sigue cayendo no hay que preocuparse estas compañías es interesante buenísima por qué tener miedo si vas para largo plazo que no se te olvide ok compañías de calidad mediano o largo plazo dependiendo del tipo de inversión y el tipo de inversor que tú eres allá afuera que no se te olvide pero que podemos especular pero tampoco vamos a estar especulando con todo nuestro portafolio porque así lo vas a ver caer ok así lo vas a ver caer y si tu activo financiero está cayendo no sé un 3 un 4 un 5 un 10 un 15 un 20% donde tú lo compraste tranquilo si podemos vamos haciendo cosabres para ir promediando el cosabres el precio y cuando esto empiece a rebotar lo vas a sentir muy bien pero paciencia tranquilos porque los retrocesos no se han acabado aún y siempre lo mencionamos ok cuando tenemos esas velitas rojas contundentes el mercado tiene toda la pinta tiene toda la intención para seguir cayendo y lo estás viendo a pesar del impulso que tuvimos a primera hora que se mantuvo durante casi todo el día verdesito terminamos Dow Jones y SP500 y las Smoke Up negativos ok fue un impulso que tuvimos a primera hora para seguir retrocediendo esto también te lo mencionamos en el primer video ojalá que se sostenga y no vaya a ser un impulso para seguir cayendo y fue así en el SP500 y NASDAQ y Smoke Up ok en el SP500 Dow Jones y Smoke Up no el NASDAQ porque el NASDAQ se mantuvo verdecito ayudado por opciones de Amazon para que veamos que potencia que peso tiene una compañía fuerte como Amazon por eso te menciono si Apple le va mal la siguiente semana lo va a sentir el mercado si Apple le va bien también lo va a sentir el mercado más que todo el NASDAQ las tecnológicas que es donde tiene mucho peso ok muchachos vamos a las noticias General Motors y UAW pueden estar acercándose a un acuerdo laboral después de una sesión de negociaciones maratónica las acciones de JP Morgan caen cuando su director ejecutivo está vendiendo un millón de acciones es posible que la Reserva Federal no suba las tasas de intereses la próxima semana pero es poco probable que los consumidores sientan algún alivio no podemos sentir alivio si las tasas de intereses aún están sobre ok el 5% la tenemos 525 550 ok la deuda está cara allá afuera la deuda está cara por eso lo sienten y lo resienten las compañías allá afuera muchachos las acciones de Hershey caen por segundo día consecutivo mientras los analistas expresan preocupaciones después del informe del tercer trimestre Kathy Wolf nos dice que se avecinan despidos generalizados espere más inversión en inteligencia artificial y automatización más despidos los números de la tasa de desempleo no están muy fuertes no está subiendo muy fuerte si nosotros vemos que muchos despidos empiezan a ocurrir es porque algo está tronando allá afuera y es ahí donde la Reserva Federal puede estimular la economía como recortando los tipos de intereses y cada vez que nosotros hemos tenido un recorte en intereses hemos caído en recesión que no se nos olvide cada vez que la Reserva Federal hace el pivote cambio no subida no pausa sino que recortar los intereses porque algo tronó allá afuera y también te doy otros dos puntos que hay que prestarle atención cuando los bonos de cinco años han superado el 5% 2007 en 1980 también se cargó la economía recesión cuando la curva de rendimiento se estuvo negativa luego esta se volvió positiva todas las veces hemos entrado en recesión vendrá una recesión pronto lo veremos vamos a ver qué sucede muchos han dicho analistas que vamos a entrar ya en el cuarto trimestre otros dicen que vamos a estar marzo del siguiente año yo para el siguiente año va a ser muy difícil que se haga oficial una recesión al menos que no se pueda controlar y no puedan evitarla y tienen que decir muchachos estamos en recesión porque ya no van a poder más estarla ocultando pero si no sucede esto la bolita va para 2025 2026 vamos a ver muchachos dónde va a estar la economía nadie lo sabe en un mes dos meses tres meses seis o un año no lo sabemos pero que es difícil el movimiento que está buscando el mercado otra cosa si nosotros terminamos octubre negativo olvidémonos recordemos que teníamos una proyección nosotros para el SP500 por lo menos venir a salir a breaking even ok en breaking even el SP500 pero como estamos viendo el movimiento si cerramos octubre negativo peligra noviembre al menos que tengamos un rally muy fuerte mediado de noviembre apuntando a diciembre que lo vengamos a conseguir es posible que lo haga si es posible que lo haga porque aquí nada está escrito en piedra y se han visto muchísimas cosas en los mercados o podemos seguirnos hundiendo ok las compañías ciertas compañías nos están entregando unos reportes que están superando las estimaciones de los analistas pero las proyecciones al siguiente trimestre para 2024 están saliendo débiles ok el 2024 no pinta un año muy bueno para nuestras acciones vamos a ver puede cambiar muchísimas cosas en el camino continuamos muchachos el impulso de la inteligencia artificial de Microsoft ayuda al negocio de la nube y supera a sus rivales Amazon y Google en el último trimestre a Microsoft le está yendo muy bien en ese sector ok vimos que el negocio de la nube de Google retrocedió y es lo que hizo que la acción estuviese cayendo así llenó las expectativas en ganancias por acción y en ventas ok Amazon tiene un crecimiento también interesante pero no igual a como lo tiene Microsoft pero son dos compañías monstruos allá afuera que no se van a quedar estancadas ahí viendo que se queda con todo el pastel Microsoft estas van a ser muchísimo van a seguir quemando capital quemando plata para seguir creciendo en este sector inteligencia artificial robótica entre otros ok estas no se van a quedar ahí de brazos cruzados viendo que Microsoft se queda con todo por ahora Microsoft va un paso hacia adelante pero eso no va a ser por mucho tiempo y con esto muchachos pasamos rápidamente a los gráficos vamos allá en pantalla muchachos SP500 entrando en territorio de corrección 4117 movimiento sigue siendo bajista zona interesante si no tenemos nada para seguir acumulando si no tienes nada lo tenemos en una zona muy muy interesante del mercado segunda zona donde te vas a operar tú si le estás pegando a los 4117 la zonita de los 3813 fondo de marzo va a ser nuestro segundo movimiento tercer movimiento donde lo vas a hacer si el mercado sigue corrigiendo lo vamos a buscar entre los 3644 y la zona de los 3579 al doble piso tercer movimiento para ti en el mercado si no has decidido operar cruce bajista que se está viniendo acá y cada vez que la 20 ha penetrado la 50 hemos corregido ok con mucho más fuerza así que vamos a ir con cuidado con gestión de riesgo no es para meterte a miedo aquí cualquier cosa puede pasar la reserva federal nos puede sacar de acá lo que nos puede sacar de acá también va a ser los sonys de Apple si Apple presenta muy buenos números y estamos aún por debajo de la 200 nos puede sacar del hoyo donde nos estamos metiendo acá ya el retroceso saludable quedó atrás estamos en territorio de corrección y el territorio de corrección es demasiado grande el territorio de corrección va del 10 o del 11% hacia abajo digamos del 10% hacia abajo que es territorio de corrección hasta el 20% así que tenemos muchísimo espacio para seguir cayendo muchísimo espacio para seguir cayendo que estamos comprando de poco a poco porque no sabemos si el mercado va a caer si estamos comprando pero siempre con gestión de riesgo porque una noticia por muy pequeña positiva que sea para el mercado vamos a tener un impulso muy grande también le va a gustar al mercado una noticia por mínima que sea positiva y lo va a mover con fuerza hacia arriba primera zona que nosotros tenemos para sacar ganancias va a ser cruce de líneas móviles a partir de esos 4245 es la primera zona que tenemos para sacar algo si tú estás haciendo trading si tú estás comprando para acumular pues dejémosla que siga subiendo si sigue manteniéndose hacia arriba muchachos el movimiento si esto sigue corrigiendo seguimos acumulando estamos hacia abajo 10,83 casi tocando el 11% estamos ya por debajo de ese 10% recuerda que el 10% es un retroceso saludable ya se rompió eso cada vez que nosotros rompemos alguna estructura el precio siempre tiende a seguir cayendo hasta donde los va a lanzar mira una zona interesante la tenemos si te gusta a ti operar por Fibonacci ahí la tienes a partir de 61 Fibonacci en la zona de los 4117 sonita interesante para llevarlo a largo plazo otra zona que vamos a ir a buscar es 3813 con trampa y S&P 500 está en zona interesante zona interesante yo no soy de esa afirmación y pretendo hacerlo pero cuando algo está interesante o ya empieza a entrar en una zona de acumulación para nosotros de poco a poco es porque operamos ok al mercado recuerda no se le tiene miedo se le tiene cautela y respeto que no se te olvide cautela y respeto más que todo ok oportunidades tenemos allá afuera pero tampoco te vas a volver loco comprando todo y si tú te fijas el mercado ha estado cerrando todos estos días mixto no hemos visto un mercado caer por completo todo hacia abajo sangrando todo no tenemos algunas compañías rebotando muy bien algunos sectores que se están moviendo también que se mantienen estables que se mantienen en veracitos que suben no tan fuertes pero que se mantienen por eso es bueno la diversificación allá afuera y no solo estar en una compañía en un solo sector ok tenemos ahí muchachos zonitas interesantes tal vez alguno dice acá mira este vato está todos los días viendo zonas interesantes porque las tenemos brother y te lo hemos mencionado nosotros operamos por zonas si tu zona fue la 200 y si tú quieres hacer algún movimiento más ahí donde lo tenemos a los 4117 dices yo metí muy poco hacemos otro movimiento ahí siempre y cuando tú así lo decidas si no el movimiento para nosotros puede estar en la zona de los por debajo de esos 4.000 o a los 4.000 puntos en el SP500 donde puedes hacer el segundo movimiento ok pero es de entrar al mercado no es de quedarse afuera y no es de tratar de cronometrar esto porque no sabemos si va a caer más que puede caer más porque técnicamente nos está indicando técnicamente esto nos está indicando que va a seguir cayendo tenemos 3 velas rojitas consecutivas rechazo en la 200 ok esto se considera los 3 caballeros negros allá afuera que si lo medimos es un movimiento un patrón de vela que va a seguir cayendo un patrón de vela bajista que tiene intención esto para seguir cayendo más técnicamente pero hay fundamentales allá afuera earnings que pueden mover el mercado la reserva federal con su decisión nos puede mover y nos puede sacar de ahí pero técnicamente así como te lo dije ayer ok y te lo dije también anterior cuando vimos esta vela roja ahí superando la vela verde anterior esto no pinta bien y pinta que el mercado tiene todo para seguir cayendo y hoy tenemos suficiente espacio para seguir cayendo más tenemos un 10% más para caer si es que lo va a hacer el mercado nosotros dicen que vamos a caer un 10% más de donde estamos en la mañana un analista de Banco América dice que es posible que nosotros que hagamos un 5% de donde estábamos a primera hora ok donde estábamos a primera hora que el mercado tiene toda la pinta que va a caer esto se vea que va a caer más pero recuerda fundamental es que también mueve el mercado que no se nos olvide ok técnicamente nos puede decir la gráfica esto va a caer pero si viene un fundamental fuerte lo hace sacudir y mira tenemos una vela bonita elefante verde que incluso puede venir a tocar hasta la 200 ok un movimiento fuerte y ese movimiento fuerte es el que estamos buscando para sacar ganancias para sacar profit aquí se compra ok aquí ya es zona de compra zona para ir acumulando tenemos el Nasda a los 14.180 también si te gusta la zona zona interesante si no pues vamos a la 200 por debajo de la 200 si no quieres operar ahí tenemos el Dow Jones penetrando con fuerza vela contundente brother vela contundente vela bajista y con mucha fuerza hacia donde vamos al doble piso a partir de esos 31.423 y estos son puntos que tocamos en marzo todo al punto de marzo es zona para acumular todo en el punto de marzo zona para acumular cuánto hemos caído en el Dow Jones desde el punto más alto que lo tenemos aproximadamente ahí hasta el punto más bajo que tocamos el día de hoy hemos caído un 9.36% ok y acá zona para acumular todo el movimiento en los tres índices al precio de marzo de este año zona para acumular porque va a ser una zona que se puede respetar porque ahí comenzó la recuperación del mercado para 2023 ok y ahí tuvimos un pequeño retroceso y nos lanzó en mayo hasta el punto por ejemplo el Dow Jones debe venir de los 31.423 a alcanzar los 35.666 interesante el movimiento aquí sacaste ganancias sacaste profit todos aquellos que sacaron ganancias sacaron profit y arriba están volviendo a comprar nuevamente y tienen más plata para seguir comprando porque sacaron muy buena ganancia y así se hace y así se operan los mercados llámale especulación llámale apostador lo que tú seas le duela a quien le duela la bolsa es especulación porque así es muchachos estamos especulando que si tú estás comprando eres un inversor a largo plazo que a tu activo financiero con el estudio que has hecho análisis fundamental análisis técnico a largo plazo te va a dar un buen retorno pero estamos especulando que la va a ir muy bien ayer te puse concepto la diferencia entre un inversor y un apostador o un trading que es lo mismo alguno que va para largo plazo y otro que va a corto plazo largo o a corto plazo pero es lo mismo pero que el riesgo a corto plazo es más grande que el que va a largo plazo pero estamos hablando de lo mismo ok por eso digo le duela a quien le duela la bolsa es como que estemos apostando muchos no lo quieren aceptar en el pasado muchos tenían miedo de decir que estaban invirtiendo en bolsa porque pensaban que estaban apostando porque esto muchachos es 100% especulación así no lo quieres aceptar ok así dicen no yo soy inversor que yo compro para largo plazo se está convertido en una compañía de calidad siempre estamos apostando porque estamos pensando que a esa compañía a cierto tiempo nos va a dar un buen retorno ok un buen retorno muchachos y recuerda que estamos diversificados allá afuera no solo tenemos acciones no solo tenemos oro en papel o físico no solo tenemos criptomonedas también tenemos propiedades bienes raíces terrenos edificios casas que tú estás comprando y las pones a rentar o las compras las arreglas y las pones a vender también ok eso es ser un inversor en bienes raíces que no se te olvide ok no solo bolsa esa inversión es allá afuera también ok activos que te hacen ganar plata ok activos no pasivos recuerda lo activo es lo que te genera ganancia y el pasivo es lo que te saca billete hacia afuera ejemplo una casa es un activo porque la compras a cierto precio la regla bonita la pinta etc la zona donde está incrementando una casa tu casa también va a incrementar de valor en cambio un pasivo es todo aquello que te saca plata la compra de un carro por ejemplo porque si tú compras un carro imagínate que 30 mil dólares nuevo del dealer 40 mil 50 mil lo que te valió el carro tú lo manejaste un minuto y ese carro ya no vale lo mismo vale menos a lo que tú compraste es un pasivo te hace sacar billete cuando se arruina llanta que mantenimiento que pieza que no sea que aquello que lo otro te saca billete ok una compra de un carro se considera un pasivo porque nos saca billete muchachos ok con los gastos que esto conlleva y una casa una propiedad es un activo porque nos hace ganar capital las rentas la vendes lo que quieras hacer con ella ok muchachos continuamos vamos a revisar también el bit que tenemos a partir de los 21 con 27 a esta hora volatilidad se mantiene ahí muchachos sobre la 20 también tenemos el dólar a 206 fuerte sigue el dólar muchachos muy fuerte si el dólar sigue fuerte los bonos subiendo que significa por nosotros que las acciones van a seguir corrigiendo ok tenemos el bono de 10 años a 484 así se mantenga los 484 aún está demasiado extendido y este te puede tocar nuevamente el 5% el de 2 años 5% fuerte muy fuerte los bonos pasamos a revisar los CTS muchachos el SPY 410 son itens son interesantes marca redundancia zona de interés zona de interés muy buena zona de interés ok sonita interesante para que no tenga nada para seguir comprando haciendo tu portafolio sonita interesante es lo único que te puedo decir el QQQ el Nasdaq también entrando en zona interesante la 200 399 ahí a los 345 o la zona de los 340 también tenemos el día ese movimiento fuerte hacia abajo a los 324 esto pinta que podemos seguir cayendo la próxima semana pero entre sábado y domingo pueden pasar muchísimas cosas que nos pueden seguir hundiendo o nos pueden hacer que nos recuperemos por lo menos un movimiento hasta la 20 por lo menos hasta la 20 si nosotros estamos utilizando la 20 como una resistencia cuidado que nos puede lanzar movimientos hasta los 3.12 esto es para el día ok la SESMOCA 162 zona para seguir acumulando 160 también la podemos estar esperando el IWB también zona para poder hacer algún movimiento 234 231 en el ASTEMAR que siguen hundiéndose la SESMOCA ok si es tu primer movimiento 231 el segundo va a ir a partir de los 213 o el doble piso de los 199 198 ok primer movimiento a los 231 que la tenemos en este momento es que en la zona hay interés hay liquidez en esa zona porque hay liquidez porque hubo muchas zonas de negociación tanto de compra como de venta ok en ese pequeño rango pauta plana que hizo pero hay interés primera zona yo no la veo nada mal yo no la veo nada mal ok veo a los 377 igual no se ve nada mal lo tenemos en un soporte el próximo lo vamos a tener en la zona de los 356 346 perdón 346 sonita interesante ahí para BOO tenemos el PNQ los 71 los 70 zonas para hacer algo zonas para acumular primera zona recordemos que la primera zona nosotros la hacemos despacio para tener un pie adentro pero vamos sin acelerarnos sin sofocarnos sin volvernos locos ok tenemos biotecnología te gusta la biotecnología a los 112 un movimiento que podemos hacer si te gusta esos 111 112 o la buscamos a partir de los 104 por debajo de esos 112 el símbolo para esta es IBB ahí están la mayor parte de compañías más fuertes con un market cap más grande ok las que están aquí en el IBB si queremos tener acá compañías de small cap pero que están también en biotecnología tenemos el XBI que lo tenemos casi tocando el doble piso de los 62 con 59 que también está interesante si queremos hacer algún movimiento ok como primera zona tenemos TLT los 84 entonces si te gusta ahí o ya lo agarraste en la zona de los 82 seguimos buscando los 80 aquí cualquier movimiento a la 20 o a la 50 para tomar algo de ganancia algo de profit también tenemos el BGM estos son dividendos te dio esos 98 zona también interesante como primer movimiento si tú así lo estás viendo el segundo lo podremos hacer no los 92 yo lo haría acá en el OLTA HIGH de 2020 a partir de los 83 o los 80 tenemos semiconductores 444 zona también interesante si estamos pensando a largo plazo si te gusta esto ahí si no buscamos los 386 si quieres ser un poquito más prudente tenemos a SMH también zona interesante a partir de los 138 pensando a largo plazo esto es zona para trading porque para acumular me gustaría la zona de los 119 ok para acumular aquí es zona de rebote zona de trading ok una vez a la 20 o la zona de los 153 sacamos ganancias sacamos profit tenemos también a los sectores XLE no se hace nada el financiero 31 si se ve interesante si queremos hacer algún movimiento los bancos retrocediendo JP Morgan ya tenemos la noticia porque estaba cayendo el día de hoy tenemos a las tecnológicas que estamos buscando la 200 para trading es 157 revisamos también los bancos el índice de los bancos grandes KBWB también a los 36 son itens interesantes si te gusta KBWR bancos regionales también a partir de los 40 de esos 39 también son interesantes el KRE bancos regionales 38 también sigue interesante este es el primer movimiento el segundo movimiento lo vamos a hacer en el fondo de 2020 en la zona de los 25 por debajo de los 25 dólares el sector de energía muchachos que lo tenemos acá déjame verlo tan que esto se va hundiéndose ok 40 95 40 98 a esta hora ya tocando precio de voltas hay de 2020 antes de enfermedad si no te gusta ir entonces lo esperamos a los 38 lo podríamos esperar un poquito más a partir de los 32 no sé si va a venir a tocar los 32 ya sabes que a Enfas Energy le está afectando a Solaris le está afectando entre otras compañías que tiene este ETF si tú no te sientes confiado y quieres estar en todo el sector de paneles solares de energía limpia pues ahí lo tienes TAN si lo quieres agregar a tu portafolio tenemos mercado emergente y también en la zona de los 36 zona para acumular para ir prestando a largo plazo primer movimiento lo que estamos haciendo ahí también vete ahí a los 203 también interesante si a ti te gusta si no buscamos los 199 por debajo de 199 BT88 también interesante pensando a largo plazo o son un poco más pacientes y lo vamos a los 84 tenemos a BXUS51 vamos a los 50 con 61 movimiento de rebote ya estamos en territorio de 2020 de enfermedad BRR lo tenemos ahí BBR a la zona de los 149 vamos a la zona de los 140 139 a esto el sector de las de las chinas lo tenemos ahí a MCHI ya le pegaste a partir de los 40 a la 20 si tú quieres sacamos algo seguimos acumulando estos movimientos y tendencia bajista muy marcada zona también interesante que estaba vigilando los 34.40 pasamos oro tocando los 2000 el oro 2.006 dólares por onza tenemos GRD felicidades a todos aquellos que compraron oro muchachos aquí se te trajo y 3 días consecutivos a partir de los 168 y te lo mencionamos si a ti te gusta el oro ese doble piso es interesante por lo menos para el primer movimiento felicidades a todos aquellos que tienen oro esto es oro en papelito ok ahí lo tienes muy buena subida para qué nos sirve el oro para mantener nuestro portafolio estable cuando hay problemas allá afuera conflictos bélicos ok cualquier problema macroeconómico esto es un refugio de valor el oro es un refugio de valor el dólar es un refugio de valor ok ya lo hemos hablado también muchísimas veces BTC no se considera un refugio de valor por ahora ok el oro sí ok y también el dólar que no se te olvide tenemos las mineras GDX también positivo ahí 2% 29.23 la plata también positivo 23 y petróleo positivo también casi subiendo 2% 85 este petróleo sigue subiendo sigue metiendo presión a nosotros para los datos de inflación y BTC BTC la tenemos a esta hora a los 33.862 retrocediendo un poco vamos a ver si nos viene a tocar la 20 que es una zona que podríamos superar esos 30.585 para un posible rebote aún también vigilando la parte baja del rango que hizo en su momento 25.296 BTC aquí está esperando noticias esperando la decisión de la SET si aprueba o no el ETF de BTC al contado seguimos muchachos vamos a revisar las tecnológicas también vamos a comenzar con Google que es la que se mantuvo negativa ahí muchachos 123 si tú no tienes nada de Google 123 si te gusta la zona y vas a largo plazo puede ser una zona interesante si no seguimos buscando teniendo paciencia pegadita la 200 a los 117 o la zona de los 114 110 esta zonita que tenemos sombreada acá es una zona interesante tenemos a Amazon a los 127 ya sacaste ganancias le pegaste a partir de los 119 la zona de los 130 así es lo que estás haciendo ya sacaste salgo reduciste posiciones sigue acompañando el movimiento y aún sigue la zona de la 200 zona atractiva Apo que presenta la próxima semana 168 te tocó los 165 si tú a ti te gusta ahí esa zona primer movimiento si no te gusta ahí a los 150 por debajo de los 150 ok para Apo ok tenemos Tesla a partir de los 207 sigue ahí pegadito al gráfico semanal al cruce de líneas móviles primera zona si te gusta pensando a largo plazo aún la tenemos cara a esos 207 pero si te gusta como primera zona pues ahí la tienes si no buscamos una zona entre los 167 y la zonita de los 154 también pensando para mediano o largo plazo meta ayer te dio una zona si tú la agarraste después de los 280 o seguimos buscando la 200 me gusta la 200 si llega pues excelente si no ni modo muchachos que se vaya tenemos a Microsoft también apoyado por la 20 no sé si te gusta esos 329 a mí me sigue gustando también la 200 304 por debajo de esos 300 dólares la considero demasiado cara aún otra que considero demasiado cara va a ser Nvidia lo que se está haciendo con Nvidia son trading ok a los 405 la zona de los 399 400 dólares para un impulso a la 20 o la zona de los 435 para sacar ganancias 200 también sigue en fuego y la parte baja del gap que tenemos los 315 por debajo de esos 300 dólares que es una zona también interesante AMD que presenta ARN la siguiente semana a los 96 ya le pegaste a partir de los 93 el día de ayer acompaña el movimiento TSM TSM TSM85 para TSM 84 la zona también de los 80 zonas interesantes para ir acumulando de poco a poco ASML 590 la zona para ASML la tenemos en los 575 566 o los 545 Inter ya está adentro 9% para Inter muy bien en los shortness o perdiendo la zona que le pegaste los 32 en la zona de los 36 sacaste algo si tú así lo decides si es trading si compraste ayer pues vendiste ahora con muy buena ganancia y esa ganancia la puedes meter en otra compañía que esté teniendo mejores oportunidades o para el mismo activo financiero si empieza a retroceder nuevamente tenemos a Qualcomm a partir de los 104 que se ha estado operando 104 pensando a largo plazo también tenemos a Micron Technology a partir de los 65 ojo nos dio la 200 nos dio la 200 Micron Technology es la zona que estábamos vigilando como primera zona si tú le pegaste a los 63 nuestro próximo movimiento va a ir de los 52 y la zona de los 48 segundo movimiento Texas Instrument aún sigue interesante a partir de los 143 espero que le hayas agarrado a los 140 pero sigue interesante para el primer movimiento AMBA interesante para el primer movimiento si no tenemos nada a partir de los 46 si tú compraste a los 50 a los 46 no estás haciendo nada al menos que quieras incrementar posiciones déjala correr más el segundo movimiento lo vamos a estar haciendo a los 40 o a los 36 dólares ok segundo movimiento yo lo haría a los 36 también tenemos aún 83 zona interesante los 80 que ya te la dio también primer movimiento el segundo lo vamos a estar haciendo entre los 60 y la zona de los 55 JKS 25 dólares a esta hora movimiento y tendencia bajista no sé si te gusta esto ahí como moneda al aire o siguen buscando alguna zona más interesante que serían esos 12.04 SMTC 14.50 donde estamos movimiento tendencia bajista muy marcada precio 2020 ya quedaron mucho atrás tenemos 14.50 monedita al aire esto pinta que va a seguir cayendo todas aquellas que tienen tendencia bajista 20 para seguir cayendo técnicamente ok tenemos tendencias bajistas para estas compañías también tenemos Airbnb Airbnb 114 no sé si a ti te gustan los 114 para llevar la mediana o largo plazo a mi me sigue gustando 104 por debajo de esos 100 dólares Adobe 508 para Adobe cayendo con fuerza Adobe vamos a buscar la zona de la 110 a partir de los 501 o la zona de los 498 zona de trading es acá zona de trading porque como acumular estamos demasiado por encima del fair value de los 450 así que vamos a ir con cuidado ok entra rebotes al salir de ahí compañía interesante pero está demasiado cara tenemos Netflix que no se hace nada a partir de los 397 a menos que a ti te guste la zona la tenemos entre los 352 comenzando 352 CRM 196 para CRM sonitas que estamos buscando 190 191 o 50 de Fibonacci en la zona de los 182 180 revisamos también inteligencia artificial ahí 24 con 85 nos dice te gusta eso buscamos los 16 los 17 dólares repasamos también Boeing a partir de los 179 zona para acumular zona para el primer movimiento Gorgon también zona para el primer movimiento Banco América para el primer movimiento Citi para el primer movimiento JP Morgan te lo dije en la mañana JP Morgan a pesar de que está los 135 personalmente a mí no me gusta ahí ok para JP Morgan que puede ser una entradita para un posible rebote nuevamente hasta los 150 152 sí pero a mí no me gusta a mí me gusta por debajo de esos 120 por debajo de los 120 y para acumular y llevarlo a largo 109 o la zona de los 99 que se agarró en su momento los 99 los 98 que de ahí lo tenemos de retroceso y aquí saca ganancia en la zona de los 153 aquí no me gusta así esté cayendo ahí si a ti te gusta esa zonita vamos adelante gestión de riesgo si tú no le tienes confianza a un activo financiero o te está dando demasiado dolor de cabeza o piensas que te va a dar demasiado dolor de cabeza no lo compramos y si tu activo financiero ya lo tienes comprado y dices yo no le tengo confianza a esta compañía yo pienso que esto no se va a recuperar bueno salgamos de ahí y llevarlo para otra compañía más estable más fuerte allá afuera ok si tú no tienes confianza todo va a depender de cómo tú te sientas cómodo con tu activo financiero por eso cada vez que nosotros vamos a invertir en una compañía tenemos que conocer el activo que estamos comprando por qué estamos comprando cuándo estamos comprando cuánto estamos comprando y por qué estamos comprando eso ok tienes que saber a qué se dedica la compañía que tú estás invirtiendo no sólo entrar porque alguien te lo dice o porque está cayendo y vamos a entrar no ok tienes que conocer muy bien tu activo financiero por favor porque los errores acá se pagan caro se pagan muy caro ok y a veces ese desespero en querer ver o nos frustramos porque vemos que nuestro activo cae y cae todos los días cae y cae esto así es así se mueve el mercado impulso y retroceso algunos retrocesos son dolorosos porque vemos que caemos todo mira todas las semanas estuvimos cayendo caer caer y caer impulso para seguir cayendo y que podemos seguir cayendo más por eso seguimos comprando de poco a poco por eso siempre te digo los primeros movimientos con nosotros entramos al mercado no vamos de una no vamos con todo nuestro capital vamos despacio ok por zonas sin acelerarnos sin llenarte de fumo cuando todo cae porque hay muy buenas oportunidades que queremos comprar todo por todos lados ok seguimos muchachos Ford que onda es con Ford yo te lo he dicho el sector de vehículos en este momento uff está difícil está difícil y que está siendo golpeado y que puede seguir golpeado mucho más tiempo zona que se está vigilando es el doble piso de la zonita de los 9.63 no sé si a ti te gusta ahí 9.99 9.96 donde la tenemos como primera zona el segundo movimiento lo podríamos estar haciendo a partir de los 7 voy a darle más tiempo y lo podríamos agarrar también en la zona de los 5.75 la zona de los 6 dólares segundo movimiento ok si nosotros estamos en una reacción nadie va a querer comprar un carro nadie va a querer comprar un carro más la huelga que tenemos allá afuera mira lo tenemos a los 6.96 pero si Ford se pone y llega a un acuerdo con los huelguistas y se acaba el paro que tienen las fábricas de Ford esto sube ok que se va a subir loca hasta los 15 no de un solo gradualmente lo puede hacer nuevamente no tenemos la bolita de cristal para diner hacia donde va el precio pero tú sabes que las noticias positivas mueven a una acción no sé si a ti te gusta esos 9.96 que ya se está viendo algo interesante gestión de riesgo no te estoy diciendo que te vayas a comprarla que hagas tu propio análisis primero también genera motor genera motor ahora se harán a partir de esos 27.22 también interesante si llegan a un acuerdo si estas compañías llegan a un acuerdo con los huelguistas las compañías por lo menos un rebote bueno te lo van a dar y es ahí donde nosotros vamos a ir a sacar esa ganancia si tú estás decidiendo comprar esto a los 27 o a los 9 dólares Ford que la estamos viendo así que vamos a ir con cuidado con cautela otra compañía que tan interesante muchachos Shui que le hemos tenido una zona interesante rebotando por lo menos y es la paciencia que debemos de tener le pegaste a partir de los 16 acompañas o sacas algo algo es algo ok ultra view también la tenemos en la zona de los 379 ya está dado los 370 primera zonita que se operó ahí si no te gustaba esa te hemos mencionado él también que está en una zona para seguir acumulando de poco a poco llevándola a largo plazo y la tenemos a partir de los 124 7% de caída 7,23 para él de corrección brother y esto no deja de caer mira ya penetramos precio de 2020 penetramos precio de 2020 quedó atrás todo lo que esta compañía había ganado se fumó se fue se fue pero aún ahora está más atractivo no es una recomendación de compra para ti ni mucho menos porque esto puede venir a tocar los 91 las proyecciones que les ha dado las compañías no son muy buenas que las ventas pueden caer entre un 10 a un 12% eso va hasta 2024 también así es que vientos en contra para esta compañía pero estamos pensando como un inversor a largo plazo ahí lo tiene 124 recomendación para ti no nada de lo que doy acá es una recomendación de compra ni de venta para ti es para que tú lo compares con lo que tú tienes ok haciendo tu propio estudio tu propio análisis tu propia investigación decides operar o no pero nunca por favor de los nunca hasta en letra mayúscula lo ponlo allá afuera invierta con opiniones de otros porque la gestión de riesgo que tienen los demás no se compara con la que tenemos nosotros por favor ok tenemos a Honeywell 137 para Honeywell mira yo la estoy esperando 165 por debajo por debajo de los 160 también ok otra compañía interesante Johnson & Johnson esta es tremenda compañía buen dividendo que te está pagando la zonita que tenemos para Johnson & Johnson los 145 buenísimo penetrando también rompiendo doble piso rompiendo 148 caída de 2.28 zona interesante ya por debajo de Super Value primera zona 145 segunda zona la vamos a estar haciendo a partir de los 123 ok 123 segundo movimiento para Johnson & Johnson Coca-Cola 55 para Coca-Cola ya estamos adentro a los 51 revisamos también a JetBlue 413 ok como monedita al aire billete de lotería especulación ahí a la 20 a la 50 413 412 sin poner más de lo que no estamos dispuestos a perder siempre con gestión de riesgo Subway también aerolínea 22.34 también la tenemos en el fondo de 2020 zonas interesantes zonas atractivas tenemos a MasterCap a partir de los 3.64 más cerca a la zona a mí me gusta más cerca para acumular esto a los 310 305 porque ya se le pegó anteriormente ahí o eso 2.79 déjame revisar el gráfico semanal pegadito a la 110 200 340 esto es para especular esto es para rebote que lo estaríamos haciendo ahí ok McDonald's 255 para McDonald's la zona de McDonald's ya le pegaste a partir 245 246 desde ahí la tenemos Mercado Libre también para Mercado Libre a los 1200 la tenemos esto ya te dio los 1156 si alguien operó ahí a la 20 pues sacamos algo la dejamos para ver cómo le va a ir en la próxima semana porque está presente la próxima semana presenta el miércoles primero y se le va bien por lo que te va a tocar la 50 incluso el doble techo también ok la que le fue mal y que está tumbando todo el sector de los paneles solares tenemos a Enfas Energy Enfas Energy la zona de los 82 pero mira ojo eh el que operó en Primarker por lo menos sacó algo ¿no? porque esto en Primarker lo tenemos a los 75 recuerda ¿no? lo tenemos a los 75 pero los 75 brother la zona de los 84 saca ganancias sacas profit por lo menos algo ICSI a partir de de los 61 62 ICSI presenta también la próxima semana ya que estamos viendo ya FedEx vamos a revisar a UPS ok UPS que también está interesante la zona que nos está dando ya UPS la tenemos en los 134 UPS 2,45 de corrección mira esa caída que tiene UPS las proyecciones que los está lanzando la compañía eh para todos 2023 que no está haciendo muy bien dice la zona que estamos viendo nosotros o el sistema macro que estamos subiendo no está haciendo no es bueno ok por eso estamos bajando las perspectivas de ganancias ok porque el entorno macro que está viendo la compañía no está a su favor y tenemos una economía que nos dicen muchachos por ejemplo crecimiento de producto entero bruto de un 4,9% ok son interesantes si tú te gusta ahí si no pues lo vamos al gap que tenemos y ahí la podríamos esperar a los 111 por debajo de los 100 dólares si te gusta haciendo de 4 o esperamos mañana la próxima semana si viene a tocarte los 130 pues vamos a los 130 tenemos a dólar general mira a dólar general por ejemplo dólar general que se le pegó muy bien a dólar general y no me digas que no porque nadie la quería acá nadie la quería a los 103 brother de 103 a 120 ya es muy buena ganancia ¿no? muy buena ganancia ¿en cuánto tiempo? en dos semanas te lo ha dado en dos semanas te ha dado esa ganancia a corto plazo ok 102 103 y saca ganancia a los 121 122 claro que sí target 107 aún se mantiene interesante target pensando a largo plazo aún está interesante target revisamos a AT&T a los 14.82 AT&T la zona está a partir de los 13.78 ok y Square tocando nuevamente los 40 te gusta esto a los 40 por un posible rebote a la 20 o a la 50 es que hay oportunidades por todos lados muchísimas oportunidades SoFi que presenta también el lunes SoFi presenta primera hora y SoFi a los 6.87 primer movimiento para aportar a los CN es el lunes te gusta ¿no? si te gusta ahí la tienes si no te gusta y dice no yo voy a esperar los números y si no falla son las que estamos buscando 4.24 o la zona de los 4.52 pero ahí la tienes si a ti te gusta SoFi aportar a los earners del lunes ahí está recuerda que aportar a unos earners es muy complicado no sabemos cómo presentar una compañía ni mucho menos cómo se lo va a tomar el mercado tenemos a Southway a la zona de los 92 vamos a los 90 por debajo de los 90 la zona que hemos estado operando C-Limit acercándose a la zona nuevamente 35 37 lo acabamos buscando si tú le pegaste en la zona de los 37 en la zona de los 35 mi hermano sacaste ganancia a los 47 muchos se enojan cuando yo digo sacar ganancia muchos se enojan cuando nosotros decimos sacar ganancia brother si tú compraste un activo financiero así el activo financiero te paga un dividendo ok tú compraste una acción a los 35 una semana después te llegó a los 48 a mí que me importa el dividendo que paga esta compañía yo voy a sacar la ganancia que me la está dando porque yo estoy especulando a que esto un rebote y lo está haciendo estoy sacando ganancia ok estoy sacando ganancia a mí no me importa su dividendo después porque yo no estoy invirtiendo por el dividendo que me paga cierta compañía si yo veo una zona interesante a mí la compañía no me importa su dividendo sino por la revalorización que puede tener esta el siguiente día la siguiente semana el siguiente mes cuando sea y si me pago un dividendo pues excelente si yo la tengo pero si la compré y esto ya me dio un buena ganancia yo pienso que por ejemplo un 7 un 10 un 12 un 15 un 20% para mí yo lo considero que es suficiente para mí la ganancia saco ganancia saco profe saco ganancia porque tal vez para uno un 7 o un 5 de ganancia tal vez no es nada pero para otros sí porque el 5% es mucha plata para él un dólar dos dólares es mucha plata para él y tú vas a sacar ganancia dependiendo de la posición que tú tienes en X activo financiero y si tú consideras que es lo suficiente un por ciento dos por ciento cinco por ciento de ganancia es ganancia brother ok y tú no escuchas a alguien que te dios mira esta verdad estás sacando cinco por ciento no estás sacando nada brother lo bueno que le estás ganando al mercado ok le estás ganando al mercado repito para uno el 5% puede ser muy poco para otro puede ser muchísimo un 5% de ganancia un 10% un 15% todos quisiéramos ganar un 100% 50 60 70% de nuestros activos financieros ok y por eso sacamos metemos en zona y también sacamos en zona por ejemplo tú le pegaste a C-Limit a partir de los 25 tu primera zona de sacar ganancia fue pegadito a los 110 a los 48 saliste completamente en la posición no aún sigue teniendo posiciones a los 35 y si esto viene a tocar los 35 dice yo quiero meter nuevamente ahí los 35 o incluso viene a tocar los 30 32 hacemos una posición luego si esto viene a tocar nuevamente los 48 50 sacamos ganancia nuevamente ok o la deja correr más pero también sacamos por zona ok si te gusta el activo financiero si es un activo demasiado volátil una cosa es la que revientan de un momento a otro salimos completamente de la posición puede salir con 80 con 90 dejar un 10% puede estar especulando pero la mayor parte de tu capital la sacas o la sacas completamente de esas compañías que tú compras porque 50 centavos y al siguiente día te mereció 4 dólares tú la vas a dejar te vas a quitar eso no porque así como te lo dio te lo va a quitar porque muchos inversores también están viendo lo mismo que tú estás viendo todos van a querer sacar ganancias muchachos hay muy buenas oportunidades allá afuera lo único que hay que aprovechar es lo que te voy a decir porque después voy a venir a molestarte la vida te voy a decir mira que no estábamos operando con el mercado estaba cayendo en octubre pues no estábamos operando el viernes 27 el jueves 28 no estábamos operando por ejemplo Moe Altria a partir de los 29 buen dividendo que te puede esta compañía AVI que presentó los números muy bien el día pero la acción se vino hacia abajo ok recordemos que ha perdido una patente de su medicamento más importante que tenía ya venció quizás esto lo siga afectando a la compañía o algo que no le gustó a los inversores en la llamada porque recuerda la compañía puede presentar muy buenos números pero si en la llamada de ganancias no se defiende muy bien y no convence a los inversores esto va a caer porque pierde confianza ok dicen esto no es convincente no me gusta no me convencieron y lo que la acción hace es venirse hacia abajo ok porque a veces las compañías presentan muy buenos números pero los encargados de defender esos números no la defienden muy bien porque recuerda que en la llamada se hace pregunta hay inversores haciendo preguntas si un inversor hizo una pregunta y vieron los demás que están dentro de la llamada que el que está ahí dando los estados de pérdida de ganancia no defiende o no da una buena respuesta o trata de rodear para darte la respuesta o da muchas vueltas y nunca te da la respuesta y dice aquí hay algo que no me gusta y se ven las acciones hacia abajo así hay presentado muy bien beneficio por acción ventas y proyecciones blackrock blackrock atractiva 598 por debajo 600 dólares sigue atractiva si tú ya compraste ayer a los 603 no estás haciendo nada a los 598 déjala correr está atractiva para que no tiene nada ok lo que ya tenemos al menos que tú quieras incrementar posiciones estamos perdiendo estructura estamos perdiendo doble piso próxima parada para hacer algún movimiento en blackrock lo tenemos 584 la zona de los 550 o la zona de los 512 ok ¿por qué tú estás contento comprando acá? porque tú no compraste blackrock a los 705 porque tú no compraste a los 750 ok pero aquí compró Pablito aquí compró Pedrito llámale como tú quieras ¿por qué esto es suyo? porque alguien apretó un botoncito y dijo ah voy a hacer el que blackrock suba pum no esto sube los activos financieros sube porque alguien está comprando y los activos financieros están retrocediendo no es porque alguien apretó un botón y dijo voy a hacer que esto caiga no es porque la gente está vendiendo el activo financiero sube cuando hay mucho interés de compra y cuando el activo financiero cae es porque hay mucho interés de venta y se está vendiendo y ahí es donde nosotros aprovechamos y se aprovecha a comprar muchachos estamos comprando una compañía de calidad y con esto que estoy diciendo que no compramos allá en resistencia ok sino que compramos en soportes en una zona interesante no estoy descubriendo la teoría atómica o descubriendo el agua o descubriendo América no son patrones que se van repitiendo en los movimientos de nuestros activos financieros ok que no se te olvide son patrones que se van repitiendo compañía de calidad ok BlackRock compañía de calidad de calidad revisamos también muchachos donde tenemos a a a a Morgan Stanley no Morgan Stanley los 70 por el lado se tiene también sonita interesante déjame ver donde la tenemos estamos cerrando la zona de los 70 para mí está en zona muy muy atractiva ok American Express tremenda compañía American Express ok otra que está interesante también va a ser Capital One la zona de atocado también Discover por lo menos si no nos gusta la compañía pero para hacer trading para un rebote porque los rebotes van a venir tarde o temprano y te lo voy a repetir nuevamente los retrocesos no duran para siempre que son dolorosos que se extienden sí pero en los mismos retrocesos vamos a tener impulso y en esos impulso vamos a ir sacando algo de ganancia algo de profit por eso seguimos operando el mercado sin volvernos locos ok 141 para American Express está interesante y está interesante no Ale no me gusta quiero irme a American Express a partir de los 129 pues vamos a los 129 brother 130 hay muy buenas oportunidades y eso sí el mercado puede caer y todas estas mismas compañías que hemos estado revisando te pueden dar una mejor zona además ok pero espero que ya estemos dentro por lo menos con un pie dentro por lo menos con un pie lo que no podemos hacer es quedarnos fuera del movimiento y lo que no podemos hacer es quedarnos sin plata quedarnos sin plata tenemos ahí también a Disney 79 sonita para acumular para Disney zona para seguir haciendo algo ok si tú así lo decides tenemos Octa también ya tú sabes Octa porque la tenemos ahí abajo la hackearon se expuso la información de los clientes y de entonces no hace más que caer y caer y caer la tenemos ahí a partir de los 67 a Octa te gusta la zonita esa de piso pues ahí está primera zona primer movimiento si lo quiere hacer o el gap de los 60 por debajo de la zona de los 53 ok la bebida Monster 49.90 para Monster mira Monster es acá la zona de los 47 ahí la vamos a ir a buscar ok muchachos la dejamos hasta acá RH interesante Alinstein no hay interesante interesante Harshbrand también interesante Shopify también interesante la zonita que está buscando que Shopify presenta en la siguiente semana vamos a ver qué nos dice ok cuídense mucho muchachos que Diosito me los bendiga si espero que si operaste el día hoy lo hayas hecho siempre con cuidado con gestión de riesgos y volveros locos ok pero muchos queremos que esto siga cayendo más para seguirnos cargando es que si quiere que sangre más pues que sangre más que siga cayendo para seguir acumulando tal vez por qué nos alegramos cuando el mercado cae porque es cuando hacemos plata lastimosamente es así los problemas geopolíticos los problemas económicos recesión estancamiento económico llámese depresión depresión financiera depresión económica llámale como tú quieras cualquier colapso económico que tengamos allá afuera siempre son oportunidades para hacer plata si no pregúntale a nuestro tío Warren Buffen cuando ha hecho más plata en las crisis cuando nadie quiere comprar él está comprando y algo está viendo nuestro tío que sigue comprando a oxy sigue comprando petróleo ok ojo sigue comprando petróleo muchos dicen hoy estaba leyendo un artículo de un analista dice que viene un colapso allá afuera que se viene lo peor en el mercado esto lo vengo escuchando desde hace tiempo que se viene el colapso que se viene la gran crisis estamos preparados ya estamos mentalmente preparados desde que pasó la enfermedad que esa subida del mercado que tuvo la gasolina se iba a acabar pronto y que el mercado se iba a setear toda esa ganancia iba a salir del mercado y íbamos a volver a puntos antes de enfermedad cierta compañía ya lo están haciendo algunas quizás lo van a hacer o quizás no lo van a hacer pero lo que si te venimos mencionando de hace mucho tiempo es que debemos estar preparados para una rejeción llegue o no el billete no te va a estorbar en el paquete en la mano ok no te va a estorbar el billete nos va a servir para seguir acumulando compañías de calidad donde nadie quiere comprar nosotros estamos comprando ok si no pregúntale aquellos que compraron en plena enfermedad ok aquellos que dijeron mira aquí hay un chance para comprar aquí hay oportunidad para cargarnos ok 2020 oportunidades y miren lo que ganaron después ok ganaron muchísima plata muchísima plata sacaron ganancia porque aquel de que sirve comprar un activo financiero en el fondo muy buen fondo y viene a tocar un punto altísimo que jamás en su historia había tocado vino a tocar un voltajai que jamás en su historia tocó y tú no quisiste sacar ganancia porque no yo voy a esperar porque no esto puede seguir subiendo más voy a esperar unos 50 dólares más 10 dólares más 100 dólares más y no sacaste y mira tu activo financiero donde lo tienes en este web por ejemplo aquellos que compraron extra space storage lo compraste a la zona de los 99 o tú compraste se emprende enfermedad a la zona de los 65 y no quisiste sacar ganancia cuando esto vino a tocar los 200 dólares mira donde lo tenemos ya mira donde lo tenemos ya acercándose al precio que tú compraste de los 99 hoy si estás vendiendo porque tienes miedo a perderlo y acá no quisiste vender se nos hace fácil vender cuando el mercado está cayendo y no queremos sacar ganancia cuando el mercado está subiendo porque queremos más plata andamos de avariciosos y todo aquel que anda de avariciosos le va a ir mal siempre hay que sacar ganancia brother hay que sacarlo ok te da la oportunidad recuerda si vas a largo plazo tú no haces nada si no quieres tú vas a sacar ganancia si a ti te pega la gana si tú no te pega la gana no haces ningún movimiento en el mercado fuerte abrazo para cada uno de ustedes disculpen muchachos que el video se fue demasiado largo hay mucha información incluso hay muchísimas compañías que hay que revisar que están en buenísimos precios para la primera zona si no tenemos nada de ellas pero siempre congestión de riesgo ok siempre congestión de riesgo fuerte abrazo no se te olvide el retroceso no va a durar mucho ok no va a durar mucho tarde o temprano vamos a salir del hoyo donde estamos entrando que podemos introducirlo más en el hoyo en el fondo llenarnos de fango sí pero en el fango nosotros compramos y cuando esto rebote te vas a sentir bien vas a sentir bien ok ahorita estamos aguantando leña estamos perdiendo la M con mayúscula grande por no decir la palabra completa porque no lo podemos decir acá al mercado no se le tiene miedo que no se te olvide se le tiene respeto y cautela nunca vamos a saber más que el mercado el mercado hace lo que le pega la gana si tú dices el mercado yo sé más que el mercado vamos a perder tiempo ok vamos a perder tiempo dinero que es lo más importante no trate de cronometrar el mercado técnicamente el mercado los índices los tres principales índices a pesar de que el Nasdaq terminó verdecito la semana está negativo sigue con tendencia no tendencia sino que movimiento bajista porque la tendencia no la hemos cambiado tenemos que caer por debajo del 20% tendencia bajista estamos en corrección territorio de corrección ya el Dow Jones también va a entrar en territorio de corrección si cae por debajo de ese 10% los tres principales índices en territorio de corrección lo mismo que el Smocap ya están en territorio de corrección solo falta el Dow Jones y es ahí el miedo que puede entrar el mercado para que esto siga cayendo pero si sigue cayendo nosotros seguimos acumulando seguimos comprando de poco a poco tampoco todos los días pero si mi activo financiero que yo lo tengo y me gusta la zona que ya tocó excelente hacemos una entradita le damos espacio para que siga cayendo hacemos otra entradita ahí abajito un poquito más fuerte que la primera pero estamos aprovechando y tampoco llenes tu portafolio de basura llénalo de calidad y no tanto cantidad sino que calidad ok que algunas compañías de calidad aún están demasiado extendidas más que todo las tecnológicas las 7 magníficas que para mi aún están demasiado caras que tendrían que estar corrigiendo más para darnos una buena zona para poder operar pero como repito no sabemos si esto va a seguir cayendo entonces seguimos acumulando de poco a poco pero sin volvernos locos metiendo todo nuestro capital por ejemplo te voy a poner acá Google por ejemplo ok Google está cayendo a los 123 ok 123 a Google y yo quiero comprar ¿cuántas acciones de Google? imagínate 5 acciones de Google yo me compro por lo menos una a los 123 ok o quizás me compren los 100 dólares nomás de Google no la acción completa si tu broker te permite comprar fracciones de acciones ok así vamos a hacer pero no vamos a meter las 5 de una no ni a la 200 vamos a meter otra no lo vamos a esperar que corrija y que venga a buscar los 108 107 para hacer nuestro segundo movimiento ahí puedo comprar otra acción más o puedo comprar una acción y media y más para ir reduciendo esa pérdida pero nunca de una si vas a meter 100 pesos metamos 10 dólares no metas los 100 pesos de una ok mete 15 pero nunca los 100 pesos de una después tienes que ir metiendo 20 30 40 y así sucesivamente ok y ya cuando llegamos al límite por ejemplo Google llegó a los 82 y dice multimental a los 82 ¿qué vas a hacer ahí? manitos atrás a esperar que esto rebote ok a esperar que esto rebote y si sigue cayendo no te vas a sentir mal porque compraste en muy buena zona déjalo que rebote dale tiempo ten paciencia deja correr tus activos financieros si estás en compañía de calidad ok déjalo que corra la paciencia nos va a pagar a largo plazo la paciencia es el secreto en este negocio esa paciencia dio una charla el amigo de nuestro tío Warren Buffen perdón Bunger o Bunger ok llámale como tú quieras el apellido de él nos dijo la paciencia es el secreto en esto el que no tiene paciencia se va a desesperar y el mercado no es para los desesperados es para los que tienen paciencia paciencia o para el paciente porque el dinero pasa de la mano sin pacientes a las pacientes al que tiene paciencia al que conoce el movimiento de mercado el que desespera el que no puede ver su activo financiero caer un 30 un 50% como dice nuestro tío Warren Buffen no estamos preparados para esto ok vámonos a otra cosa hay que aguantar leña recuerda cuando está todo barracito todos decimos no el mercado está aburrido no hace nada no hay ningún movimiento pero cuando está cayendo nos da el cagómetro y la única solución que encontramos es vender para ir a regalar nuestra plata vender para ir para más abajo eso es cronometrar el mercado eso es tratar de bien el movimiento de mercado no porque tú cuando tú entras a un activo financiero sabes dónde estás entrando sabes dónde vas a operar si tu activo financiero sigue retrocediendo siempre te lo he dicho pon tus activos financieros en el peor escenario posible y de acuerdo te vas a ir moviendo fuerte abrazo para cada uno cuídense mucho espero que estemos aprovechando los movimientos del mercado y tener paciencia fuerte abrazo para cada uno de ustedes que Diosito me los bendiga donde quiera que estén hasta la próxima me los bendiga me los bendiga me los bendiga